Acá lo tenemos con nosotros a Carolina Jara, joven, joven, caro, tenés 41 años, bienvenida acá al Living de Conectadas. Buenas tardes, la verdad que en primer lugar agradecerles la invitación a toda la producción que siempre me tienen presente y bueno, frecuentemente vengo a algunos programas para, así que me siento muy cómoda y gracias Claudio por los elogios que me estás haciendo. No, es increíble porque yo digo, tenés 41 años, cuando empezaste, este es tu tercer mandato ya como intendente de Ballesterosud, digo yo, y cuando empezaste era 31 años, o sea, qué bárbaro, cómo te has ido desarrollando y qué importante tener un tercer mandato en una localidad que, bueno, de que me imagino que se conocen todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, son experiencias muy lindas, la verdad que, como dijiste, tomar una responsabilidad, ¿no?, de conducir los destinos de un pueblo, donde más allá de que son localidades chicas, las responsabilidades son muy grandes, porque los municipios tenemos a cargo las diferentes áreas y bueno, es por eso que es muy importante el rol también que cada uno de nosotros cumplimos, digo nosotros porque yo asumí con un equipo de gobierno, con un equipo de personas, donde bueno, asumimos el compromiso, ¿no?, de gobernar y por supuesto de mejorarle la calidad de vida a los vecinos y entonces eso fue todo un desafío y bueno, acá me tenés, como dijiste, 10 años de gestión y bueno, un proceso y la verdad que muchos proyectos que hemos resuelto y muy felices por estar en este lugar. Totalmente, pero comentame un poco, ¿cuándo empezás a militar y en qué momento tomás una firme decisión de decir, quiero ser intendenta? Tampoco es fácil, por eso decíamos, en una localidad chica donde te conoces con todo el mundo. Sí, es verdad, la verdad que siempre... Todos vecinos. Sí, todos vecinos. Justamente el partido que represento se llama Unión Vecinal Federal y se ve que nos identificamos con ellos. Pero la pregunta es importante porque cuando cada uno de nosotros no estamos conformes a lo mejor con las conducciones o con algo que queremos cambiar, no solo los vecinos, sino dentro de la política, lo importante es la participación. Y si no participamos no tenemos la posibilidad de cambiar. Cambiar, digamos, algunas cuestiones que sí que están a cargo de las responsabilidades que conducimos, tanto los que hacemos política y los que hacemos gestión. Y desde ese punto de vista y de esa mirada nos convocamos grupos de vecinos independientemente del partido, que también es importante eso, ¿no? Convocarnos diferentes partidos, diferentes ideas y, bueno, con un solo objetivo, la verdad, de llevarnos el progreso a nuestras comunidades. Y ese fue el primer desafío y ese fue el primer proyecto y eso es lo que me llevó a entusiasmarme con el proyecto y, por supuesto, me lleva a ganar la elección. Con un partido independiente, pensando en los proyectos y pensando en los vecinos. Y desde ahí comenzó el trabajo, ganamos la elección y, por supuesto, de ahí asumir el compromiso que dijimos cada uno de nosotros. Por eso hablamos de un gran equipo donde representamos y poder llevar adelante un pueblo que la verdad que cada vecino nos necesita día a día, cada vecino tiene su demanda particular y, bueno, y las instituciones también que son muy importantes de trabajar mancomunadamente. Entonces, esas fueron realmente las motivaciones y aquí estamos conduciendo todo eso que te dije. Y la verdad que uno cuando hace un repaso de lo que es Ballestero y digo, a ver, en el momento que entras había diferentes demandas y lo que vos decís, cuando uno arma un proyecto, lo arma también en base a las diferentes necesidades en las cuales se ve envuelta un lugar, un pueblo, una ciudad, lo que sea. Digo, en ese momento, en tu primer mandato, ¿qué es lo que vos viste que le faltaba y que el vecino también estaba esperando? Yo creo que una de las cosas más importantes fue la llegada del gas y decime si estoy equivocada. Sí, bueno, en principio, como lo dijiste, fueron una de las últimas obras, pero en realidad los pueblos son grandes familias, como grandes casas. Entonces, tenemos que ver desde qué lugar comenzábamos, cuál era la prioridad más allá de que también, por qué lo digo y lo rescato, Ballestero Sud, solamente tiene un municipio y poco, casi nada de industria, y es un pueblo dormitorio donde las instituciones necesitaban fortalecerlas, ordenar un montón de cuestiones. Entonces, eso también es un tema de ver al asumir la gestión. Entonces, cuál era la prioridad y la necesidad de la población. Y de ahí comenzar a tomar decisiones y después de gestionar. De gestionar y insertarse en el departamento, insertarse en la provincia, insertarse el gobierno nacional. Que no es fácil. Que no es fácil. Pero tampoco es difícil porque nosotros tenemos las mejores experiencias que llegando con un partido independiente, pero uniendo la fuerza, las ganas, y por supuesto gestionando y golpeando puertas, han llegado muchas cosas a la localidad de Ballestero Sur y de la misma manera que han llegado en otras localidades. Hemos tenido las mismas oportunidades y eso también hay que decirlo. Entonces, nos sentimos siempre integrados tanto en el departamento, en la provincia y en la nación. Y por eso, la verdad que hemos tenido terceros periodos y así la gente lo ha decidido cada elección. Por eso, cuando nosotros asumimos, vimos y diagnosticamos todas esas situaciones. Porque la verdad, como yo te dije, cuando uno está en gestión o está en política, hay que escuchar a cada vecino y a cada institución porque no todos los mismos tienen su misma demanda. Si teníamos el objetivo y el diagnóstico, qué pueblo queríamos y qué pueblo queremos tener. Entonces, en base de toda esa información, nosotros vamos... Y como dijiste, imagínate que el gas llega después casi de nueve años de gestión. Entonces, todo va de la mano. Nosotros hubiéramos querido que el primer año tuviéramos gas, que el primer año tuviéramos la Universidad Popular, que el primer año tuviéramos los transportes, que el primer año pudiéramos ampliar la escuela, que el primer año un montón de cosas que llegaron a la comunidad. Pero la verdad que todo lleva su tiempo, todo es gestión. Entonces, hay innumerables de gestiones que han llegado. Innumerables del parque automotor, trabajar mancomunada con los colegios. La Universidad Popular, digo rescato porque hay más de 270 egresados. Y bueno, son localidades chicas que tienen un antes y un después. Bueno, entonces, porque nosotros siempre decimos que no solo es la obra pública. La obra pública, por supuesto, es el que ayuda al bienestar de la organización, de la gestión, pero también hay otras. Salud, nosotros somos un pueblo chico, hacemos salud primaria. Claro, ustedes tienen una salud privada. Y en las localidades chicas como la nuestra no es fácil que lleguen los, digamos, los profesionales. Entonces, hay que articular todo eso y hay que atender a todos. Muy difícil. ¿Me entiendes? Las personas somos acá y en la ciudad, grandes ciudades, personas. Entonces, eso también hay que, cada decisión hay que saber, o cómo entender, interpretar las localidades. Digo porque nosotros nos juntamos con grupos de intendentes. De hecho, hay intendentes colegas que tienen la misma población, pero están en otro lugar geográfico, están... Pero no todos los pueblos tienen la misma necesidad ni la misma realidad. Totalmente. Caro, cuando recién hablabas de la salud pública, digo, ¿con qué... ustedes tienen un hospital muy chico? Es un dispensario donde tenemos salud primaria. Y cada complejidad que tiene, nosotros tenemos que trasladar los pacientes al hospital de Belville. Bien. Yo creí que ustedes hacían nexo con el hospital Paster. No, porque somos Departamento Unión. Claro. Si bien, si necesitamos el servicio, también lo hemos derivado y hemos sido también muy bien atendidos, pero nosotros dependemos de Departamento Unión y tenemos que derivar al de Belville. ¿Y tienen algunos profesionales? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, justamente los médicos en estas localidades hacen mucho domicilio. Tenemos ginecólogos, tenemos odontólogos, tenemos nutricionistas, psicólogos. Pero bueno, como te dije, se tienen que trasladar profesiones de otra localidad y, bueno, generar turnos y todo lo que significa de alta complejidad ya gestionamos. Claro, complejo se va. Y bueno, también sabemos que, gracias a Dios, digo, yo siempre le rescato que tenemos ruta, ¿no? Una hermosa ruta y estamos comunicados y conectados con las grandes ciudades como Villa María Belville y la gente que tiene su vehículo, tiene su mutual, su medio de transporte, se puede trasladar. Y realmente, desde la salud primaria, se designa el diagnóstico y, bueno, lo resuelve, digamos, cada uno, ya porque ya pertenece, digamos, a terciarizarnos eso. Bien. Caro, con el tema social, como la gente tiene, vos me decís que es un lugar dormitorio, un pueblo dormitorio, ¿cómo subsiste? La gente, trabajan dentro del mismo lugar, sé que trabajan mucha gente con el campo, industrias no, pero el campo sí. Sí, nosotros tenemos una industria láctea que está a un kilómetro, después también tenemos, digamos, la gente se traslada mucho y, bueno, y mucha gente adulto mayor. Así que, bueno, y después el municipio y también viajan a las ciudades, a estas localidades. Pero, bueno, tiene un poco esa característica nuestro pueblo, no tiene cooperativas. Y resalto porque muchos pueblos se apoyan a la cooperativa donde es el que da el servicio de agua, el servicio de floacas, luz, nosotros, todo es el municipio. Entonces, tenés que, no solo tener la infraestructura para sostener, digamos, un pueblo con todos los servicios y darle calidad porque... Darle calidad, sí. Y ustedes, en la parte social, digo, cuando hablamos de la parte social, que sabemos que en diferentes lugares siempre hay familias que están mucho más vulnerables o que necesitan más atención. ¿Ustedes tienen un servicio interdisciplinario? Sí. ¿Que trabaja? Sí, bueno, siempre está el equipo interdisciplinario y justamente con la información que nos conocemos a todos, como lo dijiste vos, podemos articular rápidamente y previamente con ese diagnóstico. Porque está la parte de acción social, con la parte de salud y también tenemos el punto mujer. Entonces, el punto mujer, muy importante, la coordinadora es Graciela Sánchez, una mujer que fue legisladora provincial y conoce mucho y tiene mucha militancia en este tema. Y no solo cuando decimos el punto mujer, abordamos el punto mujer, la mujer. Desde ahí abordamos también temas familiares, temas de la niñez. Y también podemos trabajar con los colegios, con las directoras. Entonces, la información la tenemos al instante. Y bueno, también se pueden hacer trabajos preventivos. Si bien, como te dije, es un pueblo que mantenemos el orden de la información, también tenemos casi 36 cámaras en toda la población. Entonces, es un pueblo monitoreado. Eso significa, quiero llegar con esto, mucha prevención, mucha prevención y seguridad. Entonces, hay una tranquilidad de un trabajo preventivo más allá. Entonces, trabaja también con la policía, con las instituciones. Y bueno, gracias a Dios, no tenemos todos los días que lamentarnos de algún hecho. De un robo, de algún hecho. Y también trabajamos mucho con la familia. Entonces, también eso que previamente tenemos asombrándonos de algún hecho o de algún problema, la prevención ayuda mucho porque somos una familia, como te dije. Y a todos nos duele cuando algo pasa. Qué lindo. ¿Cómo estás manejando el tema de la pandemia? ¿Cómo pudiste vos prevenirlo con alguna familia si estaban en estado de vulnerabilidad en ese momento? ¿Cómo lo manejaste el año pasado? Bueno, en realidad también es importante hablar de la pandemia porque también hay que rescatar que es un pueblo, si bien es un pueblo chico, estamos geográficamente dimensionados en las viviendas, hay como, digamos, vivimos aislados. Si bien somos un pueblo chico, eso también es importante a la hora de esta situación, ¿no? Y bueno, tuvimos un trabajo muy importante con el coordinador del COE, que en este caso está a cargo de Luciano Ollero. El muchacho, digo muchacho porque tengo una gran amistad y aprecio mucho lo que hace, pudimos trabajar directamente con el vecino y hacer una docencia. En principio, de tener con la persona un diálogo directo. Un diálogo directo en confianza porque al ser un pueblo, nosotros pudimos hacer una detención temprana del positivo o del sospechoso. ¿Y cómo se puede lograr eso? Teniendo un diagnóstico, un hisópado rápido. Para lograr eso, también tuvimos que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las ciudades grandes no se ve, pero en las poblaciones chicas sí. Cada diagnóstico que hay, la gente tiene mucho, no solamente miedo o temor del diagnóstico, si es positivo, sino del aislamiento. 14 días de aislamiento, más 14 días por el amigo, por el papá. Entonces, el aislamiento también es un tema. Poderle diagnosticarlo bien y saber si es un contacto estrecho o cuánto es el tiempo que tiene que estar aislado. Eso en la comunidad lo pudimos hablar, lo pudimos diagnosticar. Entonces, esa confianza que pudo tener el vecino con el COE y decir, siento esto, me duele esto, es esto. Cuánta contención, Carolina. Por supuesto. Y eso hizo que tuviéramos una detección temprana. Y no solo que le hemos explicado a esta gente que no sabía lo que era un hisopado y se llegaba al lugar del COE y se le invitaba a mostrarle lo que era un hisopado, cuándo tenía que llegarse. Y justo nos pasó mucho con adultos mayores que quedaron encerrados en la casita y tenían temor. Entonces, eso, también esa docencia, nos ayudó a prevenir mucho, mucho el diagnóstico y manejar la pandemia. No tenés muchos rebeldes, entonces. No, 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 no existe. Nosotros... No existe. No, no, y eso también nos ayudó que muy controlada la pandemia. Hemos llegado cuando la semana pasada, picos, picos en el país, nosotros no teníamos pacientes positivos. Después aparecieron tres, tres ya controlados. La gente, increíble la tranquilidad que nosotros tenemos, pero no solamente que siempre decimos que un temprano diagnóstico también ayuda a un temprano tratamiento preventivo que se pueda hacer para el paciente. Entonces, en ese trabajo que vinimos haciendo, en ese trabajo nosotros tenemos ya prácticamente un manejo de la pandemia. Además, hay que sumarle también el alto porcentaje que tenemos de vacunados, como te dije, que es una franja... ¿Cuántos tienen? Casi el 40% de ya de la población vacunada. ¿Por qué se da esto? Porque, como te dije, hay muchos adultos mayores, entonces, como la vacunación comenzó en principio... 70 para arriba. 70 para arriba o 60 en algún caso, nosotros pudimos tener también este resultado, que a lo mejor en otras comunidades no se da, ¿no? No se dan. Pero porque justamente los que viven o los ciudadanos no tienen esa edad. Sí, sí. Se da por esto, no digo en particular. No es que llegaron más vacunas que en otro lado. Justamente se ha tomado, se están vacunando y, bueno, impacta en nuestra localidad de esa manera. Claro. Caro, ¿y cuántos contagios tuvieron en total desde el 2020? En total tuvimos 56 contagios. Bien. Diagnosticados, sí. Diagnosticados. También podemos saber que hubo gente que no lo supo, no precisamente o que no, pero nosotros tuvimos 56 personas. No ha tenido nada. Lo han manejado muy bien. Bueno, y si lo vamos a, digamos, a mirar por porcentaje, sí, pero bueno, también te expliqué cuánto fue el trabajo que venimos haciendo. Con decirte que tampoco estamos en pleno proceso de emergencia y, bueno, esto es a la realidad de hoy. Mañana pasado no sabremos. Sí, sí, sí. Esperemos seguir con estas estadísticas. La verdad que cuando uno tiene la posibilidad de escucharte, digo, sos joven, empezaste de muy joven y ni hablar de la militancia, digo, qué bárbaro, cómo pudiste organizar un pueblo, un lugar donde a vos te deben conocer desde muy chica, donde me imagino, señor intendente, caro, che, caro, me falta tal cosa, che, caro, vos sabés qué. Y digo, qué lindo, ¿no? Porque es el estar al lado de tu propio vecino que te vio crecer en un lugar que no pasa en todas las comunidades. Sí, la verdad que sí, porque yo soy nativa de la localidad de Ballesterosud. Mi mamá tuvo 13 años en la sede del club, así que fíjate si no conozco y no me conoce la gente. Después, bueno, yo tuve un tiempo que estuve en Córdoba, ¿no? Y después cuando regresé tuvimos un comercio. Mi mamá estuvo relacionada siempre con la gente. Y bueno, yo también de chiquita, así que también tuve una experiencia muy linda, que la voy a rescatar, que fue previamente, que también son transformaciones sociales y transformaciones en las comunidades. Yo fui parte de un equipo de fútbol femenino. ¡Qué bueno! Sí, comenzamos con un trabajo muy lindo, porque ahí es donde digo que cuando uno se empieza a involucrar desde el territorio, un proyecto muy importante donde yo fui parte, fui jugadora, bueno, ya en estos momentos no, las chicas siguieron jugando, que hace casi 12 años que comenzó este trabajo. Y son trabajos sociales de que son transformaciones donde un intendente es raro que juegue a la pelota, más de todo a la pelota, deportita podemos ser todos, ¿no? Bueno, pero no solo que es mi hobby, me gustó mucho de chiquita, sino también poder, a través de ello, poder llegar a las familias, ¿no? Y bueno, mostrar una transformación social en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, ya hoy es muy normal que las mujeres juguemos al fútbol, pero ya cuando llegué la gestionó y estamos hablando de 10 años y ya era resistido. Pero bueno, después se fue multiplicando y copiando y bueno, ya estamos insertadas. Pero bueno, estos también son, te digo, ejes, ejes de transformaciones, porque también involucrarse desde el territorio, poder conocer y bueno, como te dije, conozco todo el pueblo, me conoce todo el pueblo y bueno, también tomar el rol de autoridad y también cuando en el momento soy la cara y en el momento soy la autoridad, como corresponde, porque eso es el rol que me ha dado el pueblo y también después organizar las municipalidades por áreas, cuando así funciona una organización, las áreas y la gente no estaba acostumbrada a lo mejor que una área acá, otra área allá, que el representante, porque el intendente tiene que gestionar, el intendente es el que tiene que volver la puerta y el intendente, pero bueno, y la gente a veces necesita el contacto, contarte, pero bueno, formar un equipo que interprete, que entienda cuál es la función del funcionario, eso también, porque después la gente dice, ah, entonces era la molesta, voy y hablo con Gisela, que está a cargo de tal área, con Luciana, con, bueno, y bueno, eso también fue una transformación para la gestión y eso también ayudó a que se facilitara más y pudieran llegar cosas importantes para la localidad. Y que organizaras un lugar tan lindo como es Valle de Estero Sur. Sí. Claro, muchísimas gracias, los tiempos nuestros siempre son, tenemos una sola hora y la verdad que nunca nos alcanza. Bueno, yo agradecerles a ustedes nuevamente y cuando quieran, yo a gusto estoy visitándolos. Muchísimas gracias. Nosotros felicitarte porque aparte de ser muy jóvenes, es muy agradable charlar con vos y sabemos que el pueblo está ordenado con gas, con todos los servicios que hoy el pueblo necesitaba y con una persona que deja un tercer mandato, pero que ha hecho historia. Bueno. Entonces, te felicitamos. Muchísimas gracias. Gracias, Caro, querida. Gracias. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Gracias.